a los jueces y fiscales que están esperando que ustedes mejoren sus salarios. Fíjese, 15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos en lugar de mejorar a los jueces y fiscales. Y es que hasta en eso, hasta en eso. Señorías, guarden silencio, señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. No se pongan así, que hasta en eso son unos incompetentes. No se pongan así, que hasta en eso son unos incompetentes. Miren. Calma, hombre, calma. Continúe, senadora, continúe. A muchos de ustedes les sonará el nombre de un tal Federico García Lorca. Federico García Lorca era uno de esos huesos que están en las cunetas españolas. Federico García Lorca era uno de esos huesos que sus antepasados políticos enterraron en cunetas en toda España. Qué poca vergüenza tenéis que escuchar todavía, hoy en día, apología del franquismo y apología de las víctimas de la guerra civil. Señorías, céntrese en la cuestión. Voy a la moción. Mañana hablaremos más de huesos y de quebrantahuesos. No se preocupen. Gracias. 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 Gracias.